Música Hola que tal, los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García en la comunidad de La Joya estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal y habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos, el primer lugar Música 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 Música